Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tostan Y matizan de acción Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Tus peinas, los cabellos Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa Al fin el mar es limpio, no más veces se ve en dos, sin agua florece el té Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa Aplausos